¡Aleluya! 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 Resucitó el Señor. Estamos en el domingo de la Pascua. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Lectura del Santo Evangelio según San Juan El primer día de la semana María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer cuando aún estaba oscuro y vio la loza quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro e inclinándose vio los lienzos tendidos pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza. No con los lienzos sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó pues hasta entonces no habían entendido la escritura que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. El evangelista San Juan en el capítulo 20 nos narra una escena maravillosa. Una mujer que no ha perdido la esperanza, que quiere encontrarse con Jesús todavía, que lo vio morir, que lo vio entregarse en la cruz, pero que no ha perdido la esperanza. Esta mujer llamada Magdalena que registra el evangelista Juan en el capítulo 20 nos está enseñando a estar junto a la cruz de Jesús en el dolor, en el sufrimiento, pero a seguirlo buscando. Y hay un detalle sencillo. En este versículo primero del capítulo 20 de San Juan dice el evangelista que esta mujer fue el primer día de la semana, que es el domingo, fue cuando todavía estaba oscuro. Cuando todavía el día no había comenzado, cuando ella todavía caminaba en tinieblas. Eso le puede pasar a usted, eso me puede pasar a mí, eso nos puede pasar a la humanidad entera. Llevamos 20 siglos esperando que amanezca, pero no nos cansemos de buscarlo. El gran mensaje de esta mujer es que ella se hace portadora de esperanza y portadora de una buena noticia que todavía no es plena. Ella constató que el sepulcro está vacío y la emoción la lleva a ser misionera de lo que está sucediendo. A buscar a Pedro, a buscar a Juan, a buscar a los discípulos, a buscar a la iglesia, pueblo de Dios, para decirle, aunque no ha amanecido en mi corazón, hay algo que estoy presintiendo. El sepulcro está vacío, posiblemente el Señor resucitó. Ella lleva esta esperanza, esta vida nueva. Ella es misionera del resucitado. Que usted y su familia, que nosotros, todos los bautizados que hemos celebrado la fiesta de Pascua, nos hagamos portadores, nos hagamos misioneros de esa buena noticia, de la noticia del Señor que resucitó y que está con nosotros, que camina todos los días con nuestras familias y que nos invita a ser misioneros de la vida y de la esperanza. Que el Señor bendiga su vocación, su misión y su familia. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda la iglesia proclama hoy su gran liberación, surge venciendo la muerte, Jesucristo, gran Señor. Irradiando el universo con su luz de eternidad, el camino queda abierto de una nueva humanidad. El camino queda abierto de una nueva humanidad. Aleluya, 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 aleluya.